Trabajamos noche y día para llegar a la cima No, pará, pará, estamos robando Ahora somos los mejores de YouTube Crecemos con los views Ahora dime, ¿qué es lo que haces tú? Trabajamos 24-7 todos los días Transformé mis sueños en todo lo que yo quería Aunque no me daba cuenta, eso a algunos les dolía Por eso me quedé con la gente que me quería No somos lobos, somos reales Créanme amigos, ya no somos vecinos Somos hermanos, equipo, unido No somos lobos, somos reales A la gente le encanta, escucha como cantan No te compares, somos lobes y bandas Seguro del momento, no se crean el cuento Yo les juro no miento, eso es solo el comienzo Les veo cara de preocupación, mientras escuchen esta canción Lo siento, no tienen otra opción Hoy es una casa, mañana mansión Espero que te sirvan mis palabras Yo quiero ver la gente como canta No somos lobos, somos lobes y bandas Lo escuchaste, lo viste Ahora decime, ¿quién gana? No somos lobos, somos reales Créanme amigos, ya no somos vecinos Somos hermanos, equipo, unido No somos lobos, somos reales A la gente le encanta, escucha como cantan No te compares, somos lobes y bandas Yo no soy robo, yo soy real Con mi amigo Fede, te queremos enseñar Si te metes con nosotros, está frito No me subestimes porque soy piculincito Piculincito y toda la banda Somos el que manda Nuestro contenido hoy es el primero Tendencia desde cero Con trabajo y lo que quiero Lo consigo, lo pienso, lo tengo Me engañaron, me criticaron, me robaron Pero acá sigo ganando Todo cambia por el dinero Para mí eso no es problema Para mí se la creyeron Hablaron a mi espalda, me subestimaron Me manipularon por dinero, se marearon Se habían ilusionado, pero ya no soy novato Es que no se dieron cuenta, pero hay fe de para rato No somos lobos, somos reales Créanme amigos, ya no somos vecinos Somos hermanos, equipo, unido No somos lobos, somos reales A la gente le encanta, escucha como cantan No te compares, somos lobes y banda ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video